¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿O iba a pasar ni al vestido? Claro, en cambio con una mujer tenían que actuar distinto. ¿Hay mujeres en otra bota? Hay una, por lo que supe yo nunca la vi, había una. María José, ¿y cómo se hizo la producción de todo esto? Bueno, la producción primero consistió en observar. Yo me dediqué como una semana a observar cómo se hacía. Y después, bueno, fui a Virginia, ahí en las imágenes se está viendo cuando yo voy hasta el primer lugar donde me instalé. En Virginia me conseguí el uniforme negro impecable, el carrito que... ¿Qué sentías tú en ese momento? Estaba como, yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, muerte de miedo, pero... ¿Asustada? Sí, asustada, mirando para todos lados. En realidad es difícil ponerse a hacer un trabajo que no es el de uno. Pero por eso pude mucho tiempo que observar bien cómo lo hacían. ¿Y en qué parte te instalaste definitivamente? Definitivamente en el primer lugar que me instalé fue en la plaza de armas. ¿En la plaza de armas? Porque es el lugar tradicional de los nuestros trabajos. Ahí donde yo iba llegando es la plaza de armas, ¿no? ¿Y cómo te saltaron ahí? Más o menos, pues veámoslo en la imagen. A ver. Buenos días. Hola. ¿Usted quedó en la banda de ingenio? ¿Ellos me dieron el servidor? Pero aquí no puede. ¿Para hacer aquí la parte de armas? ¿Y si no? No, porque aquí no va a hacer. Es que me dijeron que ellos estaban... ¿La mitad de la gente que muy poco tenían la patente? No, no. ¿Quién te muestra? No, eso es una forceada. Y no puede ser que el ingenio se le mandó la patente. De autorizar y sabiendo que esto es algo para la gente vieja y enferma. ¿Y en quien te lo mandó la patente? ¿Para las mujeres tampoco, pues? Tampoco. Aquí en la plaza un día no fueron para los niños y yo estoy enfermo, loco. ¿Quién lo utilizó para venir aquí? Un señor de Virginia. No, no, aquí es el señor Castillo. No, no, no. ¡No, no! ¡Es un ahumante! ¡No, no, no! ¡Es un ahumante! ¿Y usted es el presidente del sindicato? Sí. El otro día yo estuve allá en Ahumá y no había otro presidente del sindicato. No, ese otro. Eso no tiene nada que ver, y esos son ilegales. No, no. Somos los únicos legales, somos nosotros aquí. En Santiago, somos los únicos legales, somos nosotros. ¿Qué no? ¿Y esos Castillo sabe que aquí hay su justicia patente y no hay más? Está él. Está él. ¿Qué no crees que ese Castillo usted la ha mandado acá? Pero déjenme estar un día nomás. No, no, no. Vaya, por eso es que hay una humana. ¿Qué no se pone para el coste de una humana? No te fue muy bien, ¿eh? Pero fueron bien caballeros, ¿eh? Sí, eso es lo que pasaba. Por tratarse de una mujer, no hubo cargato, no hubo nada. Por eso... Fueron bien amables. El presidente del sindicato dijo que el otro sindicato era ilegal, que los únicos legales eran ellos. Ellos son los que tienen la patente. Ellos, verdaderamente, ¿eh? ¿Y entonces después te fuiste a Ahumada? A Ahumada. ¿Y ahí te fue mejor? Ahí me fue bastante mejor. Yo estuve desde las... Bueno, estuve... Ellos llegan a las 8 de la mañana. A la hora que hay bastante movimiento en las oficinas, la gente que va entrando a los bancos... ¿A esa hora llegan los Luzcabotas? A esa hora llegan los Luzcabotas, en todo el centro. Yo llegué como a las 9. Y en realidad la hora fuerte es entre las 11 y las 2 de la tarde. ¿Quiénes se luchan más, jóvenes o viejos? Es variable. En Ahumada, por ejemplo, mucha gente de oficina. ¿Ya? Hay gente que conversa con sus amigos, otros que... Lo principal es tener una clientela, ¿eh? Esa es la gracia del Luzcabotas. ¿Ah, tiene su clientela? Claro, todos tienen su clientela. Y una pregunta... ¿Quién es el que da mejores propinas? ¿Los más viejos, los más jóvenes, los más ricos, los más pobres? Los más viejos. ¿Los más viejos? Sí. Bueno, en el caso mío, como era mujer, me decían para que sigan en el oficio, para que sigan pequeñosas. En el fondo, ellos estaban contentos de ver una mujer. ¿El cliente? El cliente, sí. En realidad, no fue ese día, estuve desde las 11 hasta las 2, estuve 20, no, como 18 personas. ¿Ya? Y de los cuales me gané más plata porque tenía, me daban propinas, me daban una lustra y media. ¿Cuánto, cuánto, cuánta plata reuniste en 4 horas? Eh, los 3 más de 18, 20 personas, 2.000 pesos, me gané como 1.000 más en puras copias. A ver, veamos ahí, eso es en ahumada, ¿no? Sí, bueno, las imágenes que vamos a ver ahora son la relación mía con los octóvotas, cuando recién llegue. Cuando recién llegan, ya. ¿Y cuánto es la adhesión? ¿2.50 por mes? Claro. ¿Semoral? ¿Se lo pago en la tarde? No, pero a mí te voy a morar de plato mes, ya. ¿Los dos meses o plato? Sí. ¿Se lo compro? No, 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 no. ¿Se lo compro? 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 Oye, también fueron bastante simpáticos. Yo creo que hay que aplaudir a vos a vos, porque fueron muy simpáticos, una mujer. Lejos de hacerse problema, se desplegaron de ayudarlos. Yo aprovecho las gracias a todos, les llamaba y a los en la plaza dama también. En los dos lugares estuve profesora. ¿Sí? Claro. Que me ayudaban en la plaza dama, aunque no me dejaron instalarme. Igual uno, un cojito me ayudó, me puso en un lugar. Y me quedé un ratito. ¿Un ratito? Sí. Oye, ¿y alguien se pidió al dulce, no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿De los luchavotas o de los clientes? No, de los clientes. ¿De los clientes? Sí. Lo más entretenido, bueno, fuera de la conversación con los luchavotas, es la conversación con la gente. O sea, la gente que va, se sienta. Hay algunos que ni se preocupan. O sea, se dedican a leer el diario solamente. Porque lo importante es tener un diario. Todos los luchavotas lo tienen y doblados. El diario así, como está aquí, tienen que estar doblados. Si me dicen doble el diario, doble el diario. ¿Y por qué tiene que estar doblado? No sé, tradición de ellos. ¿Y entonces el cliente empieza a leer? Claro, hay algunos que leen el diario. Y no se preocupan de lo que uno está haciendo. ¿Y quiénes son los luchavotas? Ellos se dedican solamente a esta actividad. ¿Cómo es la vida de ellos? A mí, dentro de la relación con ellos, una de las cosas que me llamó la atención, uno de los más antiguos de la Plaza de Armas, me dio gusto cuando me decía, yo con mi trabajo llevo como 30 años, 40 años trabajando en esto, le di la educación a mis hijos, le di la comida. Para ellos es su profesión. Es lo que ellos han sabido hacer. Muchos me mostraban fotos desde chicos. En la Plaza de Armas, cuando existían los puros cajones. Y yo me he fijado cuando me ha tocado los carmen, que son muy profesionales, uno a veces dice, ya está bien jefe. Y el tipo dice, no, déjeme que termine mi trabajo. No, no. Me lo dije perfecto. El trabajo con sus etapas, primero la escobilla, después la tinta, después la pasta, después la escobilla, ¿no? Y tiene que ser con la mano final del paño. A ver, veamos aquí con los clientes. Y yo me ha hecho con la 있나, ¿no? Mira, no es en el oficio para esto, no? Sí. Hace como una semana, no más. No hace falta un poco joder. Están las dos manos, todo eso. ¿Se quiere repasar a este lado, ¿que dos manos a este lado? Sí, sí, si. ¿Sí? ¿Qué signo eres tú? ¿Yo? Virgo, ¿por qué? ¿Y usted? Virgo, ¿dónde me encuentro, no sé yo? Acá me molestan mucho, ¿sabes? Yo soy mujer, me molestan mucho acá todos estos hombres. Yo primera vez que encuentro un español Virgo. ¿Qué le parece? Virgo, ¿eh? Simon, con Burreo, ¿no es cierto? Sí. No, confía en mí, ¿cómo puede ser eso? No, sí, no. ¿Qué chato es? No. ¿Qué es? ¿Y qué más calidad quiere ponerla con la verdad? ¿Y en el mes que llevan, no sé? No, pues si trabajo casi todos los días, no hay ejercicio. ¿Sí? Yo trabajo de noche, yo la podría ir a pasar toda la noche. ¿Sí? Miren, entonces ya está perfecto. Vamos a pasarlo bien, nos divertimos. ¿Y el sábado trabaja todo el día? No, este sábado no voy a trabajar. ¿Se ha quedado en la casa? Sí. ¿Sí? ¿Y qué no se ha quedado? ¿Porque conozco a poco paciente? ¿Ah? Bueno, conozco a poco paciente, tengo un poco de noche. ¿Estamos en un mañana aquí en el centro? ¿Mañana? Espera. ¿Ah? ¿Puedes? ¿Se fue bien, ah? Sí. ¿Y saliste el taxi, no? No. 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 No, lo decía todo es para mí. Oye, ¿cómo son los clientes? Háblanos un poquitito de los clientes, del espíritu, de la mentalidad. ¿Cómo vivirías tú a los clientes? Eh, los que están apurados y los que están no apurados. Ya. En el centro es así. Eh, los que están muy apurados me dicen a uno. Incluso me pasó una talla con uno que salía ahí, que fue el primero que yo tuve cuando llegué a un mar. Yo, recién llegando con el carro, instalándome, no sabía abrirlo bien y me dijo, oye, lústame los zapatos porque voy a apurar una reunión. Pero luce pésimo, pero pésimo, pésimo. Incluso, como me pasó con muchos otros, donde estaba tan preocupada que las cámaras, que la grabación, le dejaba las bastillas arriba y se iban todos con las bastillas arriba. Bueno, y a ese primero, eh, le gustó tan mal que le dije, bueno, le hago un trato, usted vuelva y se lo gustó de nuevo y le quedaron bien. ¿Y volvió? Y volvió, eh, porque estaba muy apurado. Volvió y se lo gustó de nuevo. Y se lo aceptó bien. Y los que no están muy apurados, conversan con uno, hablan del tiempo, del smog, de si hay alguna manifestación en la calle, varias cosas en general. Y fueron enamorados, ¿sabes? También fueron enamorados, sí. Pero... María José, yo te felicito porque tuviste bastante personalidad, era bien difícil el trabajo que le dieron. Tú eres una de las periodistas jóvenes de nuestro programa. Así que démosle un gran, gran aplauso a María José Barraza, que nos, eh, nos metió un poco en el mundo de los lustrabotas. Pero yo, eh, como conclusión, creo que tú, eh, has sacado una conclusión de todo este mundo de la gente que lucha en la calle. ¿Cuál es tu conclusión? Eh... Bueno, para mí, trabajar con unos adultos es una experiencia completamente nueva. Eh... Porque uno siempre está acostumbrado a hacer un trabajo de periodista, uno entra por la puerta delante y dice, mire, yo soy periodista, estaba gigante, vengo a hacer una nota, pero entrar por detrás, eh, es otro mundo. Y en los momentos en que yo estaba más mal, porque estaba en el primer y toda esta cosa, eh, me di cuenta de la solidaridad del trabajo. Es impresionante porque yo estaba con las escobillas que eran malas, nada era lo profesional. Y en ese momento, cuando estaba más asistida, de repente, sentí dos escobillas que se cayeron en el lado mío. Y el lustrador del lado me pasó su escobilla para que yo lustara y me dijo, oye, para que lo lustís bien y te gané una copina. Y para mí eso fue impagable, yo creo que nunca se me va a olvidar. Sí, habría que decir que, eh, se portaron bien contigo, a lo mejor porque eres mujer, se demostró que eran solidarios, y que muchos de ellos han hecho de esta profesión, eh, el sustento de todas sus familias. Así que nuestro aplauso ahora es para el Luz Ahora.